Hola queridos padres de familia, queridos profesores, les doy la bienvenida al tema 5, al audio del tema 5. En este audio también vamos a hablar de los neurotransmisores, pero vistos desde la vida práctica. Y la vida práctica incluye los pensamientos, y quiero decirles que los pensamientos son reales, que los pensamientos afectan nuestro cuerpo de manera directa, que nuestro modo de pensar afecta tanto a nuestro cuerpo y a nuestra vida que nosotros no nos hemos dado cuenta. Yo no sé si ustedes han escuchado una frase que dice, la mente sobre la mentira, la mente sobre la mentira. Las personas con quienes yo he tenido el gusto de hablar no solo comparten este principio, de que la mente tiene que estar sobre la mentira, sino que también lo usan como base para efectuar cambios conscientes en su propia mente, en su propio cuerpo, en su propia vida personal. Pero para entender cómo lo lograban, empecé a estudiar el creciente corpus de investigación acerca de la relación entre el pensamiento y el cuerpo físico. Y existe en este momento un campo emergente de la ciencia denominado psiconeuroinmunología, que ha demostrado la relación entre la mente y el cuerpo. Bueno, eso ya lo hicieron los filósofos antiguos, siempre se ha demostrado que la mente y el cuerpo tienen una relación. Y puedo describir lo que aprendí en estos simples términos. Nuestros pensamientos producen una reacción bioquímica en el cerebro. Entonces el cerebro libera las señales químicas de las que hemos hablado que se transmiten al cuerpo, donde actúan como los mensajeros del pensamiento. Los pensamientos que producen los químicos en el cerebro permiten que el cuerpo se sienta, ojo repito, se sienta exactamente del modo en que estamos pensando. Así, cada pensamiento produce un químico correspondiente a un sentimiento o a una sensación en nuestro cuerpo. Así que en esencia, cuando tenemos pensamientos que son felices, inspiradores, positivos, el cerebro elabora esos químicos que nos hacen sentir alegres, inspirados, eufóricos, positivos. Y les quiero poner un ejemplo. Cuando nos anticipamos a una experiencia que es agradable, pensemos en eso. El cerebro de inmediato genera un neurotransmisor químico llamado dopamina, que ya lo vimos en el texto, que enciende en el cerebro y en el cuerpo la anticipación de esa experiencia y provoca en nosotros un estado de emoción y expectativa. Si tenemos pensamientos de odio, de enojo, de desprecio por nosotros mismos, el cerebro también produce químicos llamados neuropéptidos ante lo que el cuerpo responde de manera comparable. Entonces, nos sentimos odiosos, enojados o indignos. Como puede usted apreciar, los pensamientos de inmediato se convierten en materia. Se convierten en materia, papá, mamá, profesor, profesora. Cuando el cuerpo responde a un pensamiento con un sentimiento o con una sensación, esto genera una respuesta en el cerebro. El cerebro, que constantemente controla y evalúa la situación del cuerpo, pues nota que en este último se siente de una manera determinada y en respuesta a esa sensación corporal, el cerebro genera pensamientos que producen los correspondientes mensajeros químicos y uno empieza entonces a pensar del mismo modo en que está sintiéndose. Así que el pensamiento crea el sentimiento y entonces el sentimiento crea el mismo pensamiento y se convierte en un ciclo, un ciclo continuo y permanente. Y ahí, queridos papás, es donde se van creando los hábitos. Y este ciclo finalmente crea un estado particular en el cuerpo que determina la naturaleza general de nuestra manera de sentirnos y de nuestra manera de comportarnos. Y a esto es a lo que nosotros llamamos un estado del ser. Un estado del ser. ¿Por qué? Porque así es como se va a comportar de manera habitual. En otras palabras, lo podemos llamar la identidad. Por ejemplo, supongamos que una persona vive gran parte de su vida en un ciclo repetitivo de pensamientos y sentimientos relacionados con la inseguridad. En el momento en que piensa que no es lo suficientemente buena o inteligente, su cerebro libera los químicos que producen un sentimiento o una sensación de inseguridad. Ahora, se siente de la manera en que está pensando. Una vez que se siente insegura, entonces empieza a pensar del modo en que estaba sintiéndose. O sea que en otras palabras, su cuerpo ahora provoca en esa persona un pensamiento, no al revés. Si me doy a entender, lo voy a poner en un ejemplo. A veces se nos olvida a nosotros cómo es su número telefónico. Y tenemos que ir al teléfono a manipular el teclado para que el cuerpo recuerde lo que al pensamiento se le olvidó. Si me doy a entender. Así que a lo que me refiero, o en otras palabras, su cuerpo provoca que en esa persona exista el pensamiento, no al revés. Ese pensamiento nos conduce a más sentimientos de inseguridad y así el ciclo se convierte en un círculo vicioso o un ciclo perpetuo. Si los pensamientos y sentimientos de esa persona, año tras año, continúan generando la misma espiral de realimentación biológica entre el cuerpo y el cerebro, o el cerebro y el cuerpo, pues esta persona vivirá en un estado de su ser que se llama insegur. Cuanto más pensamos los mismos pensamientos, los cuales producen los mismos químicos, los cuales hacen que el cuerpo tenga los mismos sentimientos o sensaciones, más nos veremos modificados físicamente por nuestros pensamientos. De este modo, según que sea aquello que estemos pensando o sintiendo. Aquí hablamos de la inseguridad, pero usted puede estar pensando en la falta de dinero, en lo dura que es la vida, en cómo le han hecho daño, en lo gordo que está, en lo flaco que está, en lo feo que es. De cualquier forma vamos creando un estado del ser. Y eso es muy triste, queridos papás y queridos profesores, porque eso es lo que reflejamos. Eso, en lo que nosotros pensamos, y la energía o la intensidad de esos pensamientos, pues influyen de manera directa en nuestra salud, en las decisiones que tomamos, y en definitiva, en nuestra calidad de vida. Por eso, para mí esto es tan importante, porque la gente no entiende que en la medida que pueda coordinar o mejorar sus pensamientos, mejora su vida. Y en la medida que puede hablar mejor de sí misma, o hablar mejor en términos generales, evitar la crítica, evitar palabras sucias, evitar palabras negativas, su vida va a mejorar. Bueno, aplicando este razonamiento a sus propias vidas, muchas personas con quienes yo tenía el gusto de trabajar, o sea, de enseñarles este conocimiento, pues comprendieron que gran cantidad de sus pensamientos, no solo no eran buenos para su salud, sino que también podían ser la principal razón por la que se había desarrollado un estado de infelicidad, o de enfermedad también en muchos casos. Y muchos de ellos han pasado casi todo el día durante los últimos 10 años, en estados internos de ansiedad, de preocupación, de tristeza, de celos, de enojo, o de alguna forma de dolor emocional. Pensar y sentir, sentir y pensar, de este modo durante tanto tiempo, y ellos mismos se dieron cuenta que era lo que había hecho que se manifestaran sus enfermedades. De esto, nuestros estudiantes dedujeron que para transformar su salud física, debían ocuparse de su actitud, de esos conjuntos de pensamiento que están agrupados en secuencias habituales o de hábitos. Nuestras actitudes crean ese estado del ser que está directamente relacionado con nuestro cuerpo. Así, una persona que quiere mejorar su salud debe cambiar todos sus patrones de pensamiento y esos nuevos patrones o actitudes finalmente cambiarán su estado del ser. Pero para hacer eso, tendría que liberarse de los perpetuos ciclos perjudiciales de pensamiento y sentimiento y pensamiento y reemplazarlos por otros nuevos y más beneficiosos. Yo quiero ponerles un ejemplo de un señor que se llama Tomás. Voy a decir solo el nombre para no exponer la identidad. Tomás empezó a desarrollar una dolencia digestiva y cada día era un poquito más y empezó a vivir con un dolor constante también en su columna. Finalmente, lo alentó todos estos dolores a examinar su vida. Y en su reflexión sobre sí mismo se dio cuenta de que había estado reprimiendo sentimientos de desesperación provocados por el estrés de permanecer en un trabajo que lo hacía sentir desgraciado. Había pasado dos décadas, 20 años, sintiendo enojo y frustración con respecto a su jefe, a sus compañeros de trabajo e incluso hacia su familia. Otras personas solían experimentar el mal genio que tenía Tomás, pero durante todo ese tiempo sus pensamientos secretos habían girado alrededor de la autocompasión y la victimización. Experimentar repetidamente estos patrones rígidos en su pensamiento, en sus creencias, en sus sentimientos y en su vida resultó en una cantidad de actitudes tóxicas tóxicas en el cuerpo de Tomás. Simplemente no lo pudo digerir. Su sanación, ¿saben cuándo comenzó? Cuando reconoció que sus actitudes inconscientes eran la base de su estado del ser, de la persona en la que se había convertido. La mayoría de los individuos cuyos casos he tenido la oportunidad de compartir, de estudiar, de ayudar a solucionar, siempre traen consecuencias similares a las de Tomás. Una vez que tú cambias tu mente, tu manera de pensar, tu cuerpo cambia. Pero no solamente tu cuerpo, las cosas que pasan a tu alrededor cambian. Para empezar a cambiar sus actitudes, todas las personas con quien yo he trabajado este tipo de temas comenzaron a prestarle atención a sus pensamientos y en particular hicieron un esfuerzo consciente de observar sus procesos automáticos de pensamiento. Y yo te digo, papá o profesor, esto no es tan fácil, pero es de crear el hábito, de saber que vas por una sola cosita y vas lográndolo y vas luchándolo y vas alcanzando la meta. En especial, tú tienes que mirar esos procesos automáticos dañinos, ¿no? Porque los buenos, ¿cómo para qué? Pero mire que varias personas para su sorpresa descubrieron que la mayoría de sus afirmaciones interiores y que eran persistentes y negativas, pues no eran ciertas. En otras palabras, el solo hecho de que tengamos un pensamiento no significa necesariamente que debamos creer que es verdad. Pero entonces muchas veces llevamos estas afirmaciones a conceptos trascendentales que dañan nuestra vida. Así que lo que les quiero decir es que la mayoría de los pensamientos son ideas que construimos y que luego terminamos creyendo nosotros mismos y creer simplemente se convierte en una costumbre. Por ejemplo, otra señora con quien tuve el gusto de hacer un trabajo sobre este tema se llama Carmen. Con todos sus desórdenes digestivos se dio cuenta de cuán a menudo pensaba en sí misma como una víctima sin la capacidad de cambiar su propia vida. Vio que estos pensamientos habían provocado sentimientos de impotencia y cuando se cuestionó esta creencia pudo admitir que su abnegada madre no había hecho nada que le impidiera a Carmen que fuera en pos de sus sueños o también que desistiera de hacerlo. Algunos de mis estudiantes comparaban sus pensamientos repetitivos con programas de computación que funcionaban todo el día y todos los días en el plano del fondo de su propia vida. Dado que ellos eran los que manejaban esos programas podían elegir si cambiarlos o eliminarlos que eso es lo que les estoy pidiendo que ustedes hagan o eliminenlos o cámbienlos. En algún punto todas estas personas tuvieron que luchar contra la noción de que nuestros pensamientos son incontrolables y por el contrario tuvieron que elegir ser libres y tomar el control de sus pensamientos. Todos habían resuelto interrumpir sus procesos negativos habituales de pensamiento antes de que pudieran producir reacciones químicas dolorosas para su cuerpo. Estos individuos estaban determinados a manejar sus pensamientos y a eliminar las maneras de pensar que no les hacían bien. Los pensamientos conscientes repetidos lo suficientemente a menudo se convierten en pensamientos inconscientes. Un ejemplo común es que debemos pensar de manera consciente todas nuestras acciones mientras aprendemos a manejar. No sé si ya hemos usado este ejemplo antes pero pues vuelvo a tomarlo. Al cabo de mucha práctica pues nosotros podemos hacerlo a 120 km por hora desde el punto A hasta el punto B sin recordar ninguna parte del viaje porque nuestra mente subconsciente suele estar en el volante no la mente consciente. Increíble, ¿no? Y todos hemos tenido la experiencia de estar completamente distraídos durante un trayecto de rutina en nuestro carro y recién sentir que nuestra mente consciente volvía a conectarse en respuesta a algún sonido inusual del motor o al golpeteo rítmico de un neumático pinchado de modo que si abrigamos los mismos pensamientos continuamente empezarán como pensamientos conscientes pero al final se convertirán en programas inconscientes automáticos. Las neurociencias tienen la explicación sólida de cómo sucede esto. Ustedes ya lo están empezando a comprender y cuando terminen el curso lo comprenderán totalmente. Estos modos conscientes de pensar se convierten en nuestros modos inconscientes de ser. Estos modos inconscientes de pensar se convierten en nuestros modos inconscientes de ser y afectan nuestra vida en forma directa igual que los pensamientos conscientes así como los pensamientos emiten reacciones bioquímicas que conducen a una conducta nuestros pensamientos repetitivos e inconscientes producen patrones automáticos adquiridos de comportamiento que son casi involuntarios. Estos patrones de conducta son los hábitos que hemos visto ya hasta este tema y casi con seguridad se instalan neurológicamente en nuestro cerebro. Se necesita conciencia y esfuerzo para romper el ciclo de un proceso de pensamiento que se ha vuelto inconsciente. Primero debemos salirnos de la rutina para poder echarle una mirada a nuestra vida mediante la contemplación y la reflexión sobre nosotros mismos y ahí está la meditación que ya les había hablado. Podemos darnos cuenta de nuestros guiones inconscientes y luego debemos observar estos pensamientos sin responder ante ellos y esa parte hay que prestar mucha atención y cuando no respondemos a estos pensamientos inconscientes se hace es para que ya no generen las reacciones químicas automáticas que los neurotransmisores dan a nuestro cuerpo que producen esa conducta habitual. Todos en nuestro interior poseemos un nivel de conciencia de nosotros mismos que puede observar nuestro pensamiento debemos desactivarlo debemos aprender a separarnos de esos programas cuando lo hagamos podremos tener dominio voluntario sobre ellos en última instancia podemos ejercer control sobre nuestros pensamientos así podemos deshacer neurológicamente los pensamientos que se habían instalado en nuestro cerebro yo les quiero decir esto papás profesores esto yo lo he logrado por eso hago esto con pasión porque para mí es encontrar una luz en el cambio de una vida monótona llena de dolor y convertirse en alguien feliz próspero amable amado y que todas las cosas les salgan bien o la mayoría eso es lo que yo les quiero presentar a ustedes queridos papás dado que sabemos por la neurociencia que los pensamientos producen esas reacciones químicas que son nuestros neurotransmisores pues tendría sentido entonces que ellos tuvieran algún efecto en nuestro cuerpo físico al cambiar nuestro estado interno también nuestro físico y las enfermedades se irán no sólo los pensamientos gravitan en cómo vivimos nuestra vida sino que ellos se convierten en materia dentro de nuestro cuerpo los pensamientos si tienen peso y más allá de su creencia católico cristiano mormón adventista testigo de Jehová la creencia que usted tenga los pensamientos son reales y también es real que la manera de pensar de la gente impacta de modo directo en su salud y en su vida y estos individuos con quienes tuve el gusto de trabajar con estos temas en clases virtuales y presenciales comprobaron en sus propios procesos de pensamiento que eran los que los habían puesto en problemas empezaron a experimentar su vida analíticamente cuando tuvieron la inspiración y la disposición para cambiar su modo de pensar pudieron revitalizar su salud una nueva actitud puede convertirse en un nuevo hábito pero eso depende de ti espero que les haya gustado esta lección en audio y los espero en el tema número 6 buen día buena tarde o buena noche la próxima la próxima la próxima Gracias.